Bienvenidos a esta edición especial, les saluda Margin Pozo, el día de hoy estaremos hablando sobre embarazos y partos en tiempos de coronavirus y para ello nos acompaña Viesca y la doctora Patricia Pérez, quien es gíneco obstetra. Es un tema muy importante en este contexto, sobre todo los cuidados que debe de tener una mujer embarazada. Doctora, gracias por estar con nosotros a esta hora. Buenos días Margin, muchas gracias por la invitación. Como tú decías, es algo muy importante, sobre todo en esta crisis sanitaria que estamos atravesando, pues la parte de las embarazadas, sobre todo porque es un grupo bastante vulnerable. Se decía al inicio de esta pandemia que las mujeres embarazadas no podrían o no podían hacer que el bebé naciera con coronavirus. Pero, ¿qué se ha comprobado en estos últimos meses? Sí, ya hemos visto muchos casos, ¿verdad? En el que ya el bebé, pues cuando nace, ya está con síntomas del coronavirus. De hecho, pues ya también hay niños, ¿verdad? Con esta patología. Y pues realmente aún Marlin, como hemos estado mencionando ya en entrevistas previas, de que no hay así como un estudio de que compruebe de que durante el embarazo, pues la mamá lo transmita al bebé a través de su placenta o en el transcurso del desarrollo de este embarazo, sí, de que se ha visto estos casos en bebé, pues que ya al nacer presentan los síntomas, lo que hace pensar que probablemente al nacer, ¿verdad? En un hospital donde ya pudieron haber dado, estar presentes estos casos, el bebé, pues de alguna manera, pudo haber tenido algún contacto con alguna persona, podría ser personal hospitalario o el mismo medio ambiente, que haya, que haya, que esté el virus presente y el bebé, pues pudo haberse contaminado. En esta media hora estaremos hablando sobre estos dos aspectos, embarazo y parto. Vamos a empezar a hablar en este primer bloque sobre el embarazo. En este caso, Patricia, por ejemplo, las mujeres, imagino que has atendido a varias en los últimos días. ¿Hay más números, cifras de mujeres embarazadas en estas últimas semanas? Sí, realmente, pues considero que es algo bastante preocupante en este momento, pues, un llamado a las mujeres de que, sí, pues, es una decisión individual de cada uno, ¿verdad? El que querer o no querer salir embarazada, pero considero en este momento no es lo más adecuado. Recordemos, pues, que estamos en una crisis sanitaria. También, pues, de que no sabemos la evolución que va a llevar toda esta enfermedad. Entonces, no es lo más conveniente. Si en este momento, pues, está en planes el embarazo, pues, lo más conveniente es retrasar un poco estos planes mientras se estabiliza toda esta crisis y también, pues, mientras se logra encontrar también un tratamiento y, de esta manera, evitar, pues, poner en riesgo tanto la vida de la mujer como la vida, pues, de ese bebé que va a estarse formando. Recordemos que ambos son grupos muy vulnerables. Entonces, lo más recomendable es planificar y esperar que todo se estabilice para poder programar un embarazo y así, pues, llevar un embarazo más saludable también porque ya embarazada, pues, yo pienso que como que todos los temores. Yo he recibido en la consulta privada, pues, muchas embarazadas de que están con el temor que dónde voy a ir a tener a mi bebé, qué voy a hacer en el momento que comiencen los dolores. Entonces, son cosas que ya estando, pues, en el embarazo es bastante preocupante. ¿Cuáles son esos cuidados que deben de tener las mujeres embarazadas en ese contexto? Sí, bueno, como todas las personas, tienen que tomar las mismas medidas de protección. El uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, ¿verdad? Es importante hacer hincapié en esto porque muchas personas piensan que con solo andar la mascarilla ya están protegidas. Pero lo más importante es el lavado constante de las manos. Bueno, recordemos que de esta manera, pues, destruimos esa capa de lípidos que tiene el coronavirus y podemos eliminarlo. También en la embarazada es importante, como el resto de personas, tratar de salir realmente lo necesario de la casa. Usar, pues, ahora ya es casi obligatorio en todos los lugares, en lo de la mascarilla, el uso de la careta, si es posible. Bueno, tratar de andar, pues, el pelo recogido también, poner un gorrito si se puede, si no, pues, el pelo recogido para evitar, pues, tener contacto con el virus. También evitar los lugares muy concurridos con muchas personas. Y en la casa, pues, si hay alguien destinado que pueda salir a hacer las compras, que sea una vez por semana o lo más retirado posible, hacer en una sola vez las compras y, pues, que no sea la embarazada, porque recordemos que ella, pues, está bien susceptible. De hecho, ya con su embarazo, esto hace que su sistema inmunológico está un poco bajo y exponerse al virus, pues, podría ser algo bastante riesgoso. Si en una de las viviendas, bueno, está una mujer embarazada y también un paciente con COVID, ¿cuáles son esas medidas a tomar en cuenta? Bueno, en primer lugar, que no sea la embarazada la que va a estar atendiendo a este paciente. Se tiene que buscar una persona que sea el que se encargue de esta persona enferma. Y debe de aislarse, buscar un lugar, pues, un área, si es posible, un cuarto en la misma casa, de que pueda tener su baño sanitario, que la persona que va a estar atendiendo al enfermo tome también sus medidas de protección, el uso de mascarilla, uso de guantes, a la hora de manipular, ¿verdad?, la ropa, si va a ayudarle a bañar al enfermo. Como tomar todas las medidas, limpiar bien el cuarto con cloro, ¿verdad? Y también, pues, en cuanto a los utensilios que se tiene que utilizar, ¿verdad?, tienen que estar aparte, no deben de mezclarse con el resto de las personas que viven en la casa. Por ahí también he escuchado algunas preguntas, como, por ejemplo, si la embarazada presenta o tiene coronavirus, ¿podría esto provocar amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro? Bueno, recuerden de que el virus, pues, va a entrar al cuerpo y va a depender de cómo tenga nuestra respuesta inmunológica. Cualquier proceso infeccioso, ¿verdad?, podría alterar el bienestar materno-fectal. Entonces, habría que estar en alerta, ¿verdad?, podría darse, si hay fiebre, mal estado general, sí podría provocar una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino, porque es un virus, un germen que entra al cuerpo y va a desestabilizar todo lo que es el binomio materno-fectal. Patricia, vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, seguimos hablando sobre embarazos y partos en tiempos de coronavirus. Ya volvemos. Seguimos conversando con la doctora Patricia Pérez, quien es gínico obstetra, sobre embarazos y partos en tiempos de coronavirus. Antes de la pausa comercial estaba hablando sobre las medidas a tomar en cuenta en caso de que haya un paciente en casa con COVID-19 o también cómo realizar esas gestiones, si tiene que hacerlo de manera presencial. Doctora, en esa parte me gustaría que hablemos un poco sobre la visita al ginecólogo o ginecóloga. ¿Cuáles son también esas recomendaciones que debe tomar en cuenta? ¿O si tiene que ir al hospital donde hay o a un hospital donde hayan casos de COVID-19? Bueno, importante que la embarazada no deje de asistir a sus controles prenatales. Recuerden también que al asistir a sus controles prenatales, ella se está vigilando también cualquier dato de alarma. Debe de ir con sus medidas de protección. Si tiene su médico privado, pues de preferencia acudir a su clínica privada, porque recuerden que de alguna manera los hospitales son uno de los puntos que tiene mayor casos, donde están los casos de coronavirus y también uno de los lugares donde podemos tener un alto riesgo de que podamos contagiarnos. Si no es posible, pues ir a un médico privado o su ginecólogo. Si ella tiene, pues debe de acudir al hospital, ¿verdad? Tomando todas las medidas preventivas, pero lo importante es tratar de no dejar perder, dejar de ir a sus controles prenatales, porque de esta manera podemos detectar, no solamente en este problema del coronavirus, sino otro tipo de patologías que afectan a las embarazadas y que puede estar sedando. Y por el temor, pues a veces incumplen en sus citas y se puede complicar también. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es no automedicarse. ¿Qué recomienda? Porque sabemos que muchos optan por la medicina alternativa, pero estando embarazada, ¿qué debe hacer la paciente en caso de presentar síntomas de COVID-19? Sí, lo primero es no automedicarse, es consultar mejor con su médico, ¿verdad? O si los síntomas están muy severos, mejor acudir a una unidad asistencial. Igual, ¿verdad? Hacemos el hincapié. Recordemos que todo tratamiento puede perjudicar al bebé si no es prescrito de forma correcta. Ahorita, pues hemos visto que la gente, pues ha tenido una exagerada compra de fármacos, ¿verdad? Y se ha estado automedicando en embarazada. Esto es muy peligroso porque muchos de los tratamientos que se están utilizando, pues pueden afectar al bebé. Entonces debe de valorarse bien, ¿verdad? El caso de cada paciente y también va a depender de los síntomas que tenga. Si son síntomas leves, pues puede llamar a su médico, contactar a alguien, ¿verdad? Que pueda asesorarla. Ahora, pues tenemos muchos grupos de médicos que estamos trabajando, ¿verdad? En línea. Y estamos haciendo, pues también el trabajo de la teleconsulta para que de esta manera evitar que la paciente, pues, acuda en caso que no sea algo tan severo a consultas. Y en caso que ya hay toma del estado general, ya ahí es mejor, pues, acudir a una unidad asistencial porque puede requerir ya otro tipo de tratamiento que puede ser, no ser conveniente realizarlos en casa. Ahora nos vamos a trasladar al trabajo de labor y parto, bueno, que es importante también tomar en cuenta todas las medidas que ha mencionado la doctora en esta entrevista. Estábamos hablando sobre el caso en que una embarazada presente síntomas o tenga COVID-19 y también mencionábamos sobre el riesgo o cómo también puede contagiar al bebé. En este caso, Patricia, si el bebé presentara igual síntomas de COVID-19, ¿cuál es el procedimiento que se hace en un hospital o el pediatra? Sí, bueno, ya una vez que el bebé nace y se ve que tiene los síntomas, se lleva, pues, a la sala de neonato, donde va a estar, pues, en observación. Y igual, dependiendo de los síntomas que el bebé tenga, pues, así va a ser el tratamiento. Recordemos, pues, que también, pues, el virus va a tener, pues, diferentes síntomas para cada uno de nosotros, dependiendo de cómo esté nuestro sistema inmunológico. Pero, de hecho, de inmediato que el bebé nace y si tiene los síntomas, pues, en la unidad hospitalaria, pues, se lleva a la sala de neonato, donde el pediatra va a hacer una evaluación del bebé. Y de esta manera, pues, iniciar algún tipo de tratamiento si es necesario. Sin duda, es un momento bien complicado el hecho, doctora, que la embarazada presentara estos síntomas o tuviese COVID, porque luego del parto se queda muy adolorida. Además de eso, el sangrado. Y sumándole a esto, síntomas de la COVID-19, seguramente se debe de complicar mucho más la mujer. Así es, sí, realmente, pues, es importante, Marlene, algo que no hemos tocado también de que insistirles a las pacientes, ¿verdad? Ahorita ha habido mucha confusión en cuanto a que si voy o no voy al hospital a tener mi parto. Entonces, recordemos que no existe ningún otro lugar, ni clínica, ni centro, más que las unidades hospitalarias, que van a tener todas las condiciones para que este bebé nazca. Y tengamos, pues, en un momento de que si necesita entrar a sala de operaciones por una hemorragia, por un sufrimiento fetal del bebé. Entonces, el hospital es el único lugar donde tenemos un quirófano disponible, si el bebé presenta algún problema, una sala de neonato. Entonces, es importante, pues, que las pacientes entiendan esto, porque muchas pacientes dicen, quiero tener mi bebé en casa. Recuerden que puede ser que el embarazo haya cursado sin ningún problema, pero el parto también es un momento muy importante y puede presentar diferentes complicaciones. Entonces, lo más conveniente es de que acudan a una unidad asistencial para que sea atendida de forma adecuada. Y, claro, pues, que es preocupante tanto para la mujer a la embarazada, también ya una vez que nace su bebé, pues, tener estos síntomas, porque también igual va a depender de cómo estén los síntomas, si son leves, moderados, severos. Entonces, de esta manera se va a decidir si la paciente puede irse a casa con tratamiento o tiene que también quedar hospitalizada junto con su bebé. Patricia, gracias. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial y seguimos hablando sobre ese tema que es tan importante en este contexto. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial donde estamos abordando el tema de embarazos y partos en tiempos de coronavirus con la doctora Patricia Pérez, que es gíneco-oxetra. Doctora, mencionaba algo importante antes de la pausa comercial sobre la visita al ginecólogo o a un centro de salud en caso de presentar ya los síntomas de parto, porque mencionaba que ahorita hay mucho temor el hecho de ir a un hospital donde hay casos de COVID-19 y si la paciente no tiene ningún síntoma de COVID, así que yo creo que es importante también quitar ese miedo y tomar todas las medidas para visitar la unidad de salud que tenga más cercana o en la que usted esté asistiendo durante el control prenatal. Estábamos también hablando en los bloques anteriores sobre el embarazo y a la hora ya que estemos en el trabajo de labor y parto, no todas esas medidas a tomar en cuenta, pero me gustaría preguntarle como ginecóloga, ¿cuáles son esas preguntas más frecuentes que le realizan las pacientes cuando usted las atiende? Bueno, una de las principales, ya si es un embarazo avanzado y que está cerca de tener al bebé, pues era lo que te mencionaba de que va a ser en el momento del parto, de que dónde voy a ir, voy a ir, dice la paciente, será doctora que me pueda atender en casa, entonces eso ha sido ahorita algo bastante frecuente por el mismo temor de asistir a una unidad asistencial. Quiero mencionar en esto también de que sí, pues se corre el riesgo, ¿verdad? Pero también quedarnos en casa en una embarazada con dolores puede también incluso ser algo fatal, tanto para ella como para el bebé. Entonces lo mejor pues es siempre insistir en que debe de acudir a una unidad hospitalaria en el momento que empiece la labor de parto. También otra cosa importante, ¿verdad? En las pacientes embarazadas que ahorita también hay mucho temor, pues recordemos que estamos en una temporada también lluviosa, de hecho hay muchas enfermedades que son parte de esta misma temporada, entonces a veces cuando ya empiezan a consultar si tengo problemas de gripe, ¿qué voy a hacer? Tengo miedo que sea el coronavirus. Entonces recordemos que también es importante hacer una vigilancia en nuestra casa, si empezamos pues con síntomas gripales, pues se puede tomar algún tratamiento antigripal, ya si ya vamos viendo que hay síntomas ya más serios como fiebre alta, ya dificultad respiratoria, entonces en este momento pues ya se debe de acudir a una unidad asistencial, pero si son síntomas leves, pues yo siempre les explico y siempre hacerle hincapié de los datos de alarma que puede presentar. Si es algo, no hay fiebre, solo anda un poquito de tos, un poquito de moquerita que le decimos, entonces eso pues se puede ser manejado en la casa para también estar evitando que la paciente esté saliendo y poniéndose pues en esta situación en la que estamos. En el caso que una mujer embarazada también presentara infección renal, y sumado a esto podría contraer el coronavirus, ¿cómo esto va a complicar su salud o qué consecuencias puede haber? Y usted mencionaba algo importante, no automedicarse, ¿qué hacer en este caso? En este caso pues si ya hay una infección de vías urinarias pues debe de recibir su tratamiento, recordemos de que las infecciones de vías urinarias son principalmente causadas por bacterias, entonces se debe de recibir su tratamiento antibiótico, siempre debe ser consultado con su médico para que sea el más conveniente no automedicarse, y también bueno si presenta también los síntomas del coronavirus y esto podría agravar un poquito más la situación porque ya vamos a tener dos infecciones en la misma paciente. Entonces lo importante es evaluar a cada paciente de manera individual y pues establecer los tratamientos más adecuados que no vayan a afectar pues ni a la mamá pues ni al bebé y que sean los más convenientes. Doctora, ¿ustedes como médicos también qué otras medidas están tomando en cuenta para atender a pacientes embarazadas? Sí, bueno una de las cosas que hemos estado tratando de hablar con las pacientes es su uso de mascarilla estricto, aquí por lo menos en el consultorio nosotros pues una de las cosas que porte su mascarilla, si anda con acompañante, que el acompañante espere afuera, que solamente entre una P y a pues la paciente que va a ser atendida, cuando vienen pues acá a realizar el lavado de manos, a la aplicación del alcohol gel y tratar de guardar también el distanciamiento, ¿verdad? Hemos tratado pues que las consultas sean bastante aisladas en los horarios para de esta manera evitar que haya mucha aglomeración de personas en la sala de espera y de esta manera pues protegernos todos porque realmente también nosotros pues somos un grupo bastante vulnerable, pues es triste, hemos visto muchos colegas en estos últimos días que han fallecido y nosotros pues queremos también, es nuestra labor atender a nuestras pacientes, ayudar en lo que nosotros podamos, pero también pues necesitamos que cada uno de ellas ponga de su parte y también los familiares, porque a veces las personas pareciera que estuvieran en otro planeta, vemos los casos que se están dando y la gente la vemos como que no pasara nada, entonces hemos tratado pues por lo menos nosotros aquí en el consultorio, hemos tratado en coordinación con los otros médicos que también trabajan acá, establecer las medidas y tratar de que sean cumplidas para poder ser atendidos. En el primer bloque hablaba sobre la planificación familiar, los casos también que usted ha atendido de mujeres embarazadas, en este sentido doctora, ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué más incremento de mujeres embarazadas o casos de mujeres embarazadas? Sí, se ha visto pues que hay un aumento en el número de pacientes que se han embarazado en este periodo, tal vez pues realmente hay que tratar de realizar actividades, ¿verdad? También para entretenernos y evitar pues el embarazo y usar métodos de planificación, realmente pues mucha gente ha abandonado los métodos de planificación porque a veces los entregan en los centros de salud, mucha gente los retira ahí y la gente pues no quiere ir, pero recordemos pues que hay otros métodos que podemos utilizar y podemos consultar y de esta manera planificar, porque no es lo más conveniente. Yo pues les recomiendo a mis mujeres, ¿verdad? Que en este momento si el plan es un embarazo, lo mejor es esperar, podemos esperar a que toda esta crisis se estabilice, que tengamos otras condiciones y pues después se puede dar el embarazo. No es lo más conveniente, sobre todo, no solo por el embarazo, el curso que puede tener, sino también el estrés. O sea, imagínense, nosotros todos andamos bajo un gran estrés con todo esto y a uno con un embarazo ya también hasta eso puede afectar al bebé. Recuerden que el bebé, pues todo lo que la mujer siente, el bebé también lo va a percibir. Entonces, lo más recomendable es buscar pues cómo utilizar un método anticonceptivo. Recordemos a esas parejas, ¿verdad? Los maridos, pues que no solamente la planificación es responsabilidad de nosotras las mujeres, sino también de la pareja. Si no se pudo, qué sé yo, comprar las fíldoras, comprar las inyectables o no se pudo ir a retirarse del centro de salud, pues usemos ahí ese preservativo que también es un método de planificación. Mencionó algo que llamó la atención y que es importante también a tomar en cuenta, el hecho de que el bebé o el feto reciba también o perciba todas esas emociones de la mamá. Y en este contexto donde todos estamos preocupados, estresados, angustiados y llenos de incertidumbre, ¿qué pueden hacer las mujeres embarazadas en el hogar para distraerse, para no estar pensando o pendiente de todo lo que está pasando en el mundo? Sí, de hecho, pues no es recomendable estar pendiente de tantas noticias, porque eso lo estresa más a uno. Pueden hacer actividades si tienen otros niños, ponerse a hacer actividades con los otros niños, educativas, ahora hay muchos cursos también en internet, ¿verdad? Aprender a tejer, leer un libro, trabajar en el jardín, si tienen su jardín, e involucrarse pues con el resto de la familia en otras actividades, porque no solamente ella está bajo de mucho estrés, también los niños. Nosotros pues no los tomamos a veces mucho en cuenta, pero imagínense estar ya desde marzo, ya tenemos tres meses que mucha gente ha hecho su cuarentena estricta, incluyendo a los niños, o sea, los niños están en la casa recluidos, entonces es importante pues involucrarse en diferentes actividades, cursos, hay también cursos muy bonitos que hablan cómo va el desarrollo del bebé, que la mujer pues puede ir viendo cada cambio, cada mes que va pasando con el bebé, con su pareja, con su esposo, también ver programas educativos, y hay muchas cosas que podemos improvisar en la casa, con todos pues, no solo con la mujer embarazada, sino en familia, tratando de esta manera pues liberar un poco la tensión por la que todos estamos pasando, y pues ella pues tenga un embarazo, pues si ya está ese embarazo ahí, pues un embarazo lo más tranquilo que sea posible. Muchas gracias por acompañarnos, y rápidamente, ¿cómo contactarla, doctora? Sí, bueno, nosotros estamos atendiendo en Unidad de Atención Integral a la Mujer, está ubicado de la entrada principal del Hospital Bautista, cuadra y media hacia abajo, contigo a talleres de Copasa. También pueden contactarnos al 2250-9946, o al 866-664-6661. Y pueden encontrarme también en mi página de Facebook, como doctora Patricia Pérez, ahí pueden escribirnos y estarle respondiendo y contactando. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos, y sobre todo por responder a muchas dudas que imagino tienen pacientes embarazadas. Estábamos conversando con la doctora Patricia Pérez, gínico-oxetra. Gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!